5, 4, 3, 2, 1 Bienvenidos a otro top en Ghoulies Network Aún recuerdo el 2014 cuando empecé a trabajar hace casi un año en Ghoulies Network Con un top llamado los videojuegos más esperados del 2014 Mi manera de comentar era muy mala comparada con la que actualmente tengo Este 2014 es el año de la nueva generación de consolas Y por ende en estos momentos hay muchísimos pero muchísimos juegos en desarrollo Les habla de Bloy Metal y hoy les presentaré mi top 5 de aquellos videojuegos que están en desarrollo Y son esperados por miles de fanáticos Sí, lo sé, no tenía tanta confianza al narrar y mi calidad de audio era... muy mala Aún así, le tengo mucho cariño a ese top por ser el primero que hice en Ghoulies Network Y qué mejor que celebrar mi año trabajando con Ghoulies Network Que haciendo un top de los videojuegos más esperados de este 2015 Como ya sabrán, les habla su amigazo de Bloy Metal Y el día de hoy les presentaré mi top 5 de los videojuegos más esperados del 2015 Fable Legends Hace unos cuantos años la saga Fable no me parecía muy atractiva Pero tuve la oportunidad de probar Fable 3 porque me vine incluido en mi Xbox 360 Slim Y bueno, desde entonces me encanta Fable y me he comprado todos los videojuegos de esta saga Y este nuevo Fable Legends no será la excepción Ya que sin duda el juego se ve prometedor e igual de bueno que sus antecesores Meral Gear Solid 5 de Phantom Pain Meral Gear Solid 5 de Phantom Pain Meral Gear Solid Grun Cyrus fue un videojuego que nos dejó impactados y con ganas de más Y Meral Gear Solid 5 de Phantom Pain viene a saciar esas ganas y a mostrarnos el desenlace de esta gran historia Batman Arkham Knight Después de grandes títulos que nos han dejado con la boca abierta como Batman Arkham Asylum Batman Arkham City y Batman Arkham Origins creados por Rocksteady Studios Sin duda era de esperarse que Batman Arkham Knight nos dejara ansiosos por jugarlo El tráiler revelado en marzo de 2014 me dejó con muchísimas ganas de jugarlo Lamentablemente el título nos tendrá esperando hasta mediados de este 2015 Ouri desde que vi el tráiler de este videojuego quedé maravillado Se nota que el videojuego promete mucho desde su ambientación gráfica hasta su historia Además se nota que será un videojuego de la talla de grandes indies como Dust, Limbo, Brine, Feast, Machinarium, etc. Y lo mejor de todo es que se confirmó su salida para PC y 360 Halo 5 Guardians A pesar de que 343 Industries nos decepcionó con Halo 4 se nota que han aprendido de su error Y después de ver lo buena que fue la demo de Halo 5 Guardians estoy ansioso de jugar este nuevo Halo Ya que es una obra que complace a los de la vieja escuela de Halo y a los más noobs Manteniendo un equilibrio perfecto entre la esencia de Halo y un gameplay más atractivo para los gamers de otros videojuegos FPS Y bueno chicos, espero que hayan disfrutado de este top tanto como yo disfrute haciéndolo Ya saben, no olviden dejarme su like, compartir el video con todos sus amigos Dejarme un comentario con los juegos que más esperan para este 2015 Y suscribirse a mi canal principal el cual estará en la descripción del video Y a este gran canal, Ghoulis Network Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!